Una pareja Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta dónde pecar Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento ¿Qué le diría la verdad? Dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó El vagazón nací en un amor Y ya sola con la quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta dónde pecaban Era su amor lo que importaba Oh, 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 oh Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Que le dijo lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola Prónde se entregó El vagazón nací en un amor Ella sola con la quedó Arrepentida y llorando por su error Arrepentida y llorando por su error ¡Gracias! Gracias.